La última incorporación que ha llegado hasta el momento de Banfield, estamos con Mauricio Cuero. Bueno, Mauricio, primero, bienvenido, ya te han saludado muchos, es una de las nuevas incorporaciones. Y bueno, preguntarte qué sentís al estar aquí en Banfield, entrenando, haciendo esta pretemporada con tu nuevo equipo. Muy contento, la verdad el grupo como me recibió muy bien y eso me dio mucha confianza, para empezar desde el primer día, la pretemporada con ellos. Y nada, contento de estar en este lindo grupo. Se dio bastante rápida tu llegada, qué fue lo que te convenció cuando te dijeron que estaba la propuesta concreta de venir a Banfield. Nada, de un momento a otro se dio, me tocaba presentarme en Olimpo el día 4 y entre el día 4 y el día 5 se dio todo muy rápido. Y nada, me tocó venirme y la verdad que contento porque un club como Banfield, que quiere conseguir grandes cosas, es un lindo proyecto el que estamos organizando con el cuerpo técnico y eso también me motivó mucho. Por acá, pues igual en el fútbol argentino, cuando todos los colombianos que pasan les va muy bien y eso también es algo de gran motivación para venir acá y hacer las cosas bien. Es una motivación importante. Escuchamos por ahí que mencionaste que también una de las cositas que atraía era el hecho de que en este club ha jugado James Rodríguez, que bueno, que sabemos lo que es y la realidad que está demostrando hoy en todo el mundo a nivel mundial. Sí, claro, eso también te motiva a venir. Un gran jugador como lo es James que pasó por este club y bueno, dejó una huella muy importante aquí, dejó las puertas abiertas para que otros jugadores de nuestro país vinieran acá y eso es de gran alegría de venir acá a trabajar mucho y también hacer las cosas bien como las hizo él. ¿Qué pudiste hablar hasta el momento con el técnico, con Matías Almeida? Nada, me habla, me da mucha confianza, me pregunta cómo me siento, cómo me gusta jugar, por dónde me gusta jugar. Me da mucha libertad para que le comente cómo me siento jugando, bien sea por derecha, por izquierda o delantero. Igual en las tres posiciones me siento muy bien y nada, acatando todas las órdenes y los trabajos que él diga. Por ahí dicen que sos medio campista, por otros lados dicen que sos delantero. ¿Cuál es la posición que más te gusta? Habitualmente vengo jugando de volante, carrilero o puntero, como se le llama, por derecha o por izquierda. Pero delantero hace rato que no jugaba, pero conozco muy bien esa posición. Esa era mi posición antes, pero me cambiaron por mi velocidad, me cambiaron por uno de los dos costados porque podía aprovechar más ese fútbol mío, con más espacio y desbordando para buscando los delanteros, tirando centro. Y nada, en la posición que me ponga le voy a jugar y esperemos responderle. ¿Qué le puedes aportar a este Banfield? ¿Te gusta el estilo de juego del equipo? Sí, claro, me gusta muchísimo porque es un equipo que ataca, muy ofensivo. Nada, tiene que volverse automático como ya lo tienen los atacantes del equipo. Y espero que con el trabajo, con la pretemporada también que la estamos haciendo, pues todo salga muy bien. ¿Cómo te imaginas de acá a este final del campeonato? Mirando a Banfield en el primer lugar de la tabla, levantando la copa. La verdad que este grupo está para grandes cosas, tiene que estar donde se merece, en las partes altas de la tabla. Y esperemos que todo salga muy bien para darle la alegría a la hinchada. Gracias. 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 Gracias.